Mestañas y masajes. Te esperamos. Caupolicán 543, Galería Internacional Local 50. Estamos en Facebook. Somos Samadinaes. Mestañas y masajes. Mestañas y masajes. Mestañas y masajes. Acá una de las grandes preocupaciones que existe entre padres y apoderados y también en el gobierno y los profesores es el paro, justamente en este caso de los maestros. Frente a este escenario, la Ceremia Educación, acá en la zona, lanzó una plataforma extraordinaria destinada a estudiantes para superar en algo los días de clases perdidos a raíz del paro de profesores. Entonces, conozcamos en este caso la propuesta que se hace desde el Ministerio de Educación para en algún modo tratar de paliar esta ausencia de instrucción por parte de los profesores a los alumnos debido al señalado paro. Yo Estudio es una plataforma del Ministerio de Educación que forma parte del programa Chile Aprende Más, que busca mejorar la calidad de la educación y apoya el desarrollo de cada niño a través de innovaciones pedagógicas. Aquí se podrá acceder a una selección de recursos educativos para ponerse al día, reforzar y seguir aprendiendo. Todo esto se da a conocer tras las tres semanas que lleva al paro de profesores. Sí, estamos básicamente difundiendo esta plataforma online, yoestudio.cl. Es un sitio alojado en la página del Ministerio que básicamente reúne todos los contenidos desde los niveles paropularios hasta la enseñanza media, justamente para poder entregar herramientas a los apoderados y a las familias para reforzar los contenidos que se han perdido durante estas semanas de paro. La idea es que los alumnos puedan seguir estudiando y que ojalá puedan mitigar lo más posible el efecto que justamente tiene esta movilización. Los estudiantes podrán realizar el reforzamiento directamente desde las casas a través de teléfonos móviles o computadores, pero además habrá más de 100 lugares específicos en distintas regiones del país donde se les facilitará el acceso a computador con internet a quienes quieran realizar el plan de reforzamiento. Aunque para algunas personas este sitio web es solo una fachada. Es una mera propaganda que hace la ministra para poder demostrar que todo se puede hacer sin tener al profesor al frente. Simplemente para mí eso es hacer politiquería. Yoestudio es un esfuerzo en conjunto del Ministerio de Educación y Fundación Chile para poner a disposición de los estudiantes y las familias diversos recursos educativos de forma gratuita. Una plataforma desde la casa a través del computador para ir en este caso recibiendo enseñanza, instrucciones, tareas, una cosa así. Proponen a Ceremia Educación y el Colegio de Profesores señala que solo politiquería y que no significa mucho en este ámbito. Hay más informaciones de la educación que vamos a ir desglosando en nuestro noticiero porque es muy importante, toda vez que se han cumplido tres semanas de paralización, se anuncia una cuarta y no hay por ningún lado señal de que esto se pueda arreglar. Hay un próximo control de identidad a menores de parte de carabineros, lo que representa vulneración de derechos de este grupo etario, es lo que se dice. Al menos así lo plantean expertos a lo que se suman algunos parlamentarios y más seriamente sabe que la UNICEF, un organismo que trabaja justamente con la infancia y los jóvenes. La Comisión de Seguridad Ciudadana prosigue el estudio del mensaje que fortalece el control de identidad por parte de las policías, así como el mecanismo de control y reclamo ante su ejercicio abusivo o discriminatorio. En su última jornada entregó su opinión respecto del proyecto que incluye el control preventivo de identidad menores entre 14 y 18 años, el representante de UNICEF Chile, Paolo Mefalopulos, y la especialista en protección infantil del organismo, Ludmila Palazzo. La investigadora consideró que la medida de control de identidad de adolescentes desde los 14 años no avanza hacia la protección de niños, niñas y adolescentes. Creemos que extender la medida de control de identidad de menores de edad sí contravene en la Convención, tanto en sus principios generales, como el llamado que hace la Convención a los Estados miembros a adoptar medidas progresivas hacia la realización de sus derechos, y más específicamente a los riesgos y amenazas que podrían tener los adolescentes de discriminación y injerencias arbitrarias con esta medida. La especialista de UNICEF agregó el hecho de que el proyecto de ley contemple mecanismos de denuncia y medidas específicas para mitigar estos riesgos representa un retroceso en garantías que hoy ya están aseguradas para la adolescencia en Chile, como el derecho a la libre circulación, que es una libertad fundamental de todos los seres humanos, incluso niñas, niñas y adolescentes. Igualmente, Palazzo estimó que la medida preventiva será poco eficiente para reducir el número de adolescentes que cometen delitos, ello porque su aplicación está orientada a todos los adolescentes y los que están en conflicto con la ley penal solo son un 4% comparado con el 96% que no incurre en delitos. El diputado de ARN, Gonzalo Juensalida, valoró la exposición, pero señaló que esta iniciativa considerará protocolos de actuación de las policías que eviten discriminaciones hacia los menores. Es muy importante la opinión que viene a señalar UNICEF, pero creemos que este proyecto justamente lo que hace es corregir la arbitrariedad que puede darse en un control a un adolescente, en el sentido que establecerá un reglamento, establecerá un protocolo muy claro donde las policías cuando hagan un control de identidad a un adolescente, tienen que arregirse por un protocolo especial y por lo cual eso resguarda de alguna manera los derechos de los adolescentes sin entrar en una arbitrariedad, una injerencia que podría caer en la ilegalidad. En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, legislador DC, Miguel Ángel Calisto, adelantó que para mayor claridad pedirán información sobre las cifras relacionadas con los menores. Hemos solicitado, por supuesto, algunos elementos para complementar esta discusión, como por ejemplo, el contraste de datos, porque efectivamente hoy día hay distintos datos respecto a la percepción del delito y respecto a los delitos que cometen jóvenes menores de 18 años. Algunos datos tiene la Fiscalía, otros datos tiene Carabineros, entonces necesitamos contrastar esto para hacer y tener un análisis mucho más profundo de este tema. También solicitamos legislación comparada, cómo aplica esta legislación en otros países como Italia, Colombia, Perú, en fin, donde algunos señalan que esto se aplica, otros señalan que no, entonces necesitamos también tener estos elementos comparativos. Finalmente la instancia acordó reiterar la invitación a los alcaldes para conocer su experiencia respecto al control preventivo de los adolescentes y fijó el 3 de julio para la votación general del proyecto de ley. Gracias. 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 Quienes transitan diariamente por una de las avenidas más transitadas en la provincia sienten una preocupación por la cantidad de camiones de alta carga y peligrosa que pasan por ahí, ya que en cualquier momento se puede producir un accidente como un choque de un camión o el desprendimiento del material que transportan. Me gustaría que lo fiscalizaran bien, que fiscalizaran las cargas tal como esta misma carga que hay, que lleguen una buena marra. Yo también soy transportista, también trabajaba con camiones, yo soy pioneta, pero las estivaciones que le hacen a las cargas son peligrosas, no son en buenas condiciones y eso es lo que hace que la carga se voltee, se dé vuelta, porque no van bien estivadas las cargas. La Municipalidad de San Pedro de la Paz informó que hay una idea de restringir la circulación de camiones de cuatro horas al día, dos en la mañana y dos en la tarde, dejando las otras 20 horas del día para el transporte de la carga, que se comprende necesaria para el desarrollo de la región. Es preocupante en el sentido de que vienen a mucha velocidad, ya, yo creo que de milagro no han habido accidentes más graves, ya, toman mucha velocidad y se juntan aquí con los vehículos que vienen, que son más livianos y la verdad que es preocupante, mucho el boche, es mucha la congestión. Todo esto se une a una querella infraccional y una demanda civil en contra del conductor y el dueño del camión respectivamente, que el lunes volcó su carga en calle Pedro Aguirre Cerda, presentó al alcalde de Vitorre Tamar en el juzgado de la policía local de la ciudad. Los vecinos esperan que esta situación en algún momento termine para que la sensación de seguridad vuelva. Un horario por último, por el asunto ahora de la misma que se ha caído madera y en el Berluís, estuve atrasito cuando se cayó la... no, deberían regularse un poco el tema de los camiones. Demoran, deberían tener un horario más estricto para ellos. Hay que mencionar que la circulación de camiones en los horarios punta en la mañana y en la tarde es más de 5.000 camiones que circulan por Pedro Aguirre Cerda, según informó el municipio. Este es un problema ya endémico de San Pedro, principalmente por lo que representa la avenida Pedro Aguirre Cerda, que está altamente congestionada en la mañana, en la tarde, en la noche. Hay una suerte de restricción, pero no es necesaria. Imagínense lo que significó en las últimas horas la desestiva de un camión. Pudo haber terminado con trágicas consecuencias, afortunadamente no pasó a mayores. Pero los residentes, los conductores, los ciclistas entrevistados, estiman que hay que poner alguna restricción normativa, alguna solución. Es muy difícil, pero de todas maneras hay que ponerse el parche antes de la herida, o si no, esto puede terminar bastante mal. Toda vez que el parque vehicular a San Pedro de ida y vuelta es realmente intenso, amplio, es sofocante en algún momento. Hay una película, ya que Chile derrotó a Ecuador, Alexis Sánchez es figura. Y hay una película sobre Alexis que se llama Mi amigo Alexis, que está llegando a comunas en donde no hay salas de cine. Entonces hay un camión gigantesco, en este caso respaldado por la empresa privada, que llega a Los Álamos, a Cañete, a Lebu. Veamos de qué se trata. Los niños están muy entusiasmados por lo que consideran una tremenda novedad, que lleven a su comuna una película con este ídolo del fútbol. A través de un cine itinerante con capacidad para 100 personas, Arauco está llevando en exclusiva la película Mi amigo Alexis a la localidad de la provincia de Arauco, en la región del Bio Bio, ofreciendo así a las comunidades una experiencia única y gratuita. Arauco básicamente quiere acercar este tipo de iniciativas a comunas como Rankil y como otras cinco comunas de la región de Ñuble. Este es un itinerante que partió en Maule, Viene Ñuble y dos regiones más, el Bio Bio y luego Los Ríos. Entonces nosotros queremos acercar el deporte de este tipo de películas a los más pequeños de nuestras comunas. El proyecto se lleva a cabo en alianza con Cinemóvil y la productora Fábula, que está a cargo de la realización del film. El camión itinerante, único en su tipo en Latinoamérica, tiene un largo de 13 metros y un ancho de 2,7 metros. Pero al desplegarse de manera hidráulica, demora un tiempo aproximado de 10 minutos y alcanza un ancho de casi 12 metros. Además, cuenta con cómodas butacas, aire acondicionado y una pantalla de 4 por 1,8 metros cuadrados. El film se comenzó a exhibir desde principio de mes en la región del Maule y siguió su recorrido por la región de Ñuble, pasando por Rankil, Coelemu, Yungay, Quillón y Trehuaco. Es gratuito para la gente tener algo nuevo acá porque estamos muy alejados de la ciudad. Así que es una muy buena idea, muy buena. Ojalá se pueda repetir nuevamente. Están estos proyectos más adelante y felicitaciones. Muy retenida, una linda lección de vida, muy buena. En la región del Bío Bío ya pasó por Laraquete, Arauco y Curanilaue, continuando hoy en Los Álamos, mañana en Cañete y el domingo en Lebo, mientras que el 24 de junio llegará a la región de Los Ríos. Finalmente, se espera que durante este periodo, más de 5.000 personas vivan esta experiencia de gran calidad. Además, el público dispondrá de dos horarios diarios para ver la película de Alexis y un tercero en el que podrán disfrutar de los partidos de Chile en el Mundial de Fútbol Femenino que se disputa en Francia y el de la Copa América en Brasil. ¿Cómo deben estar orgullosos estos niños que fueron a ver la película? Más aún cuando Alexis anotó hoy día el gol del triunfo frente a los ecuatorianos. Así es que, realmente llamativa esta alianza estratégica que se realiza entre la empresa privada, principalmente los municipios, hasta donde llega este camión, en donde se proyecta la película Mi Amigo Alexis. Acá comenzó a trabajarse el proyecto de inversiones 2020, que es un tema bastante delicado porque hay que pelear platas ante el nivel central. Esto es para la provincia de Concepción. La región apunta, por ejemplo, a que los principales servicios públicos tengan el necesario respaldo a su labor anual sin problemas de estar recurriendo a recursos de última hora. O sea, que se llegue, se aplique y se pueda trabajar en forma consensuada también y oportuna para superar cualquier emergencia. Revisemos. Con el objetivo de analizar la situación de los servicios públicos en múltiples ámbitos que funcionan en la zona, se realizó la reunión de ante el proyecto regional de inversión 2020 con la premisa de observar el trabajo de las distintas reparticiones públicas. Hay también un factor que se hace una presentación ante las organizaciones sociales, que sobre todo son las uniones comunales en general. Personalmente, yo estuve en una de las convocatorias, también creo que el lenguaje para llegar a la organización social, para llegar al territorio, no es suficientemente amigable. Bueno, básicamente lo importante acá es poder desarrollar todo lo que tenemos en varias temáticas de los servicios públicos para mejorar el presupuesto del año 2020. Acá lo que interesa es que se pueda tener la visión completa de diferentes servicios, el Ministerio de Obras Públicas, Salud, Vivienda y otros, con el objeto de poder compartir esta información conjuntamente con los consejeros regionales y ver desde acá, desde la provincia de Concepción, también el desarrollo regional a nivel de nuestra región del Bío I. En la ocasión realizaron exposiciones de diferentes estamentos de algunas municipalidades para mostrar a los consejeros regionales cómo ellos realizan su trabajo e informar cómo pueden mejorar en el corto y mediano plazo. Todo esto relacionado con el próximo presupuesto que deberá tener la región del Bío Bío y cómo se dividen las tres provincias. Bueno, nos da la cobertura de poder exponer, digamos, los proyectos que tenemos en cartera y de poder demostrarle a los consejeros, en realidad, las distintas iniciativas que los involucran a ellos y en los cuales ellos pueden apoyar, digamos, las tomas de decisiones que se tienen que hacer a futuro. Por ejemplo, ¿ustedes qué van a poner? ¿Qué van a poder plantear aquí en los consejeros? Más que nada en nuestra red, nuestra jurisdicción y los proyectos que tenemos en cada una de nuestras comunidades. Y de la priorización que le dan las autoridades a todo lo que son inversiones y proyectarlo en los siguientes años, lo que lógicamente ayuda y va en beneficio de la población usuaria que tenemos nosotros en el Servicio de la Concepción. ¿Y qué van a poder tú plantearle a la autoridad? Nosotros le planteamos nuestra cartera de inversiones que estamos trabajando, que está en ejecución y lo que se viene en los próximos años. Recordar que antiguamente la región del Bío Bío era la número uno en cuanto a la inversión pública, pero que con la creación de la región de Ñuble pasó al séptimo lugar. Por lo mismo, estas instancias son de mucha importancia para conocer datos y esperar que el presupuesto del próximo año sea el correspondiente a la importancia de esta zona. Hay que defender el presupuesto 2020. Recordemos que en agosto van los Corea-Santiago ante el organismo central para pedir las platas necesarias y trabajar en forma desenvuelta, tranquila, para el próximo periodo. Dicen que la historia, la educación física, la historia preferentemente pasaría a ser ramo optativo. Bueno, se han levantado muchas foses. Resulta que la historia está ahí y nadie la puede tocar, porque hay referencias de fechas, de personajes que han quedado inmortalizados en el tiempo, incluso, además de libros, en murales. Y este es el caso de Gregorio de la Fuente, un hombre que nació en 1910, murió el año 1999, a los 89 años de edad, santeguino de origen, pero que dejó su huella indeleble acá en Concepción. ¿De qué se trata? Del mural que existe en la exestación de ferrocarriles y que ahora es edificio del gobierno regional, acá en la calle Prat. Ese mural va a llevar su nombre a contar de esta fecha, se sometió a votación de los consejeros regionales y por unanimidad se llama ahora Mural Gregorio de la Fuente. Revisemos. El Consejo Regional del Bio Bio votó de forma unánime el cambio de nombre del Salón Mural del Edificio del Gobierno Regional a Salón Gregorio de la Fuente, autor de Rutas de Concepción para perpetuar su legado. Autoridades señalaron que esto es revelar parte de la historia de nuestra región, nombrando el salón por la persona que permitió que esta obra sea lo que es para nuestra región y patrimonio. De la generación de esta fundación que alberga y recoge las obras de su padre y además me contaban la importancia que tiene este mural para la historia de su familia y yo le respondí que era también muy importante para la historia de nuestra región y en ese contexto me parece que en nuestra región tenemos la oportunidad de nombrar lugares con aquellas personas que han permitido que sus lugares sean parte de nuestra historia. En la ceremonia se resaltó la importancia de este cambio de nombre del salón, donde se exponen diferentes obras artísticas. El lugar, según se menciona, tiene una importancia superior, pues es el primer edificio público en Chile que albergó un mural de estas dimensiones, por lo que lo hace de una relevancia histórica muy importante. Para nosotros es muy importante, estamos muy contentos de que se haya votado por unanimidad, por parte de todos los consejeros regionales, el cambio de nombre o en el fondo el bautizo del nombre que debe tener este salón mural. Precisamos que no se cambie el nombre del mural, que se llama Historia de Concepción, sino que el salón pasa a tener el nombre de su maestro, de su creador, que es Gregorio de la Fuente. Para nosotros es un motivo de mucha emoción que esto haga justicia a la figura del maestro de Gregorio de la Fuente. Consejeros y demás autoridades, a su vez, recalcaron el valor de entregarle el nombre del hombre que plasmó el mural de este salón, donde trabaja el Consejo Regional, y que a su vez se muestran a favor de dicha iniciativa de forma unánime, que fue votado y aceptado en sesión. Para así recordar la herencia que dejó el muralista Gregorio de la Fuente y de esta manera inmortalizar su legado. Hay muchos personajes de la historia de Concepción que están olvidados o relegados al olvido, como Lautaro la ve, un escultor que vino a Concepción e hizo unas figuras realmente hermosísimas en el sector de la Universidad de Concepción. Julio Scames, reconocido siempre, eso sí, pero igual hay que volverlo a la memoria y devolver sus obras para que forme parte de nuestra conciencia colectiva cultural. ¿Ustedes sabían que Gabriela Mistral estuvo en Tomei, le dedicó un poema? En fin, son tantas cosas de la historia tan hermosas que es necesario, en este caso, rescatar. ¿Sabe que volvamos a algo más terrenal? El paro del colegio de profesores. Fíjese que hay una nula respuesta del ministerio frente a la paralización y en las últimas horas los profesores agremiados pidieron al presidente Piñera interceder en el conflicto porque la ministra ya no forma parte de ninguna mesa negociadora y hace rato, y están convocando a un cacerolazo, así le pusieron por si acaso, le pusieron cacerolazo de los patipelados. Esto lo está convocando el gremio de profesores para las próximas horas. Ahora, los profesores en este sentido confirmaron que no cederán, insistiendo en su paralización, que iba a entrar el lunes a su cuarta semana. El presidente Boris Figueroa encabezó esta reunión con algunos parlamentarios de acá en la zona y también con otros organismos asociados a la educación, y este fue el resultado. En la oficina parlamentaria del diputado Jaime Toá en Concepción, los diputados socialistas de la región en conjunto con las y los representantes de los gremios del Colegio de Profesores, Fundación Integra, Junji y las manipuladoras de alimentos, se reunieron con el objeto de referirse a sus demandas, que hasta hoy se les mantiene en paros y movilizaciones masivas en todo el Chile y la región. Lo que estamos exigiendo en este minuto, una de las fortalezas, una de las cosas más fuertes, es la mención de las profesoras diferenciales parvularias. Para poder trabajar una profesora diferencial, le exigen que tenga una mención, de lo contrario no se le acepta en su trabajo. Y si se le exige en los distintos sistemas que ellas tienen que tener en mención, ¿por qué no se les paga? El paro que realizaron las trabajadoras de educación primaria el pasado lunes fue de advertencia por el tema de realizar la escolaridad en los niños de 2 a 4 años. Y eso es algo preocupante para ellas y esperan que el gobierno efectúe un cambio para que las próximas generaciones no se vean afectadas. No se descarta, no se descarta. Nosotros, insisto, posterior a la reunión de nuestras presidentas el día miércoles, tenemos nuevas acciones que se las vamos a transmitir a las bases y la región del Bío Bío es un punto clave, es lo que le podemos transmitir en el día de hoy. El proyecto en sí viene a entregar una subvención a los jardines y específicamente a los niveles medios, pero existe una letra chica impulsada por este gobierno que afecta directamente a los jardines públicos. A esta movilización también se sumaron quienes se desempeñan en la manipulación de alimentos, porque ellas deben ir sí o sí a los establecimientos educacionales con o sin clases y cuando hay paro permanecen inactivas, además que deben trasladarse de un lado a otro. Se nos aplican los servicios mínimos, por lo tanto no ha habido avance sobre eso porque se nos dice que tenemos que sentarnos con el empresario para ponernos de acuerdo cuánta es la cantidad de manipuladoras de alimentos que vamos a tener puestos en los puestos de trabajo para no dejar los trabajos. Se nos aplica un 85% de manipuladoras de alimentos. Los parlamentarios de oposición en la zona informaron que ya están en conversaciones para efectuar una acusación constitucional en contra del actual título de la cartera educacional Marcela Cubillos. Ese es un tema que vamos a desarrollar un ratito más, la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Fíjese que los panoramas de fin de semana son surtidos. Partamos señalando que este sábado a las 17 horas se va a presentar el Grupo Nacional Los 3 con Álvaro Enríquez en el gimnasio La Tortuga de Talcahuano con entrada gratuita en lo que es una antesala, un anticipo de lo que será el REC 2020 acá en Concepción. Y además panoramas folclóricos, gastronómicos por doquier en Florida y también en este caso en Quillón. Por una le dicen la fiesta del chancho. Fíjese, la fiesta de los chanchos tienen su fiesta también. Y también aparece en la pauta el estofado de San Juan. Vamos viendo estos panoramas de fin de semana. Luego del éxito rotundo de su primera versión, este año ya va cobrando más fuerza la fiesta del chancho de campo que busca superar la cantidad de visitantes que tuvo el año pasado, que sobrepasó a las 2.000 personas. Esto aprovechando la raigambre campestre y los buenos ejemplares que presenta la comuna y que se podrán a disposición de los comensales este fin de semana. Decenas de stands con degustación y venta de productos propios de la zona serán los que reciban a los visitantes que se espera que lleguen en más al Valle del Sol. Pero si de delicia gastronómica se trata, la carne de cerdo será la protagonista en sus diversas preparaciones. Cazuela de chancho con chuchoca, perniles cocidos, costilleres asados y hasta sopa y pillas con chicharrones serán las encargadas de asesor el hambre de los turistas que asisten al evento. Como es de costumbre en Quillón, la entrada es totalmente liberada y en un recinto techado que cuenta además con estacionamientos. Cabe destacar que la festividad es organizada por la municipalidad. Una tradicional fiesta costumbrista floridana que se realiza por más de cinco años que busca crear un espacio de ambiente familiar donde degustar y compartir comida típica de la zona como el estofado, cazuela de pava, cazuela de gallina, empanadas, picarones, candola entre tantas otras equis y tesis de la región. Esta es una actividad gratuita en donde se invita a toda la comunidad a compartir en familia bajo el acompañamiento de grupos folclóricos y rancheros que tocarán en vivo. Disfrutar de un agradable ambiente familiar en la tradicional comuna de Florida, rico plato típico de la zona, único cocinado con oyentas de greda y servido en plato de greda, además de música en vivo y una actividad organizada por la Junta de Vecinos de Quebrada de las Ulluas y Artesana del Sector. Quillón y Florida, entonces, la ruta gastronómica y folclórica para este fin de semana. Es el primer día de invierno y estamos en las noticias del Canal 8, la señal 23. ¿Les parece si hacemos una pausa? Es muy breve, después vamos a hablar de Chile. Viene el triunfazo de la selección más la entrevista del día. En un instante retornamos. Te puedes quedar sin disfraz, pero no te puedes quedar sin gigas. Con los planes de BTR Móvil, tienes más gigas libres para lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 10 gigas más 300 minutos a 13,993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. La mejor parrillada de Concepción la tiene Don Talo. El sabor de la tradición penquista. La parrilla Don Talo. Es producto de la buena mano y amor por la tradicional parrillada de Concepción. Estamos camino a Santa Juana, kilómetro 2,6 y en Baquedano 216. Más información www.dontalo.cl Somos Global Men, calidad en insumos médicos, ortopédicos y quinésicos. Todo lo que usted necesita para su familia. Atención especial para el adulto mayor. Todo para estudiantes de enfermería y kinesiología. Global Men. Atendido por profesionales de la salud que esperan la opción y asesoría que usted necesita. Global Men. Estamos en Colo Colo 473 Concepción. Más información www.globalmed.cl Vamos a las noticias del deporte. Las pantallas del Canal 8, la señal 23. Recordar que Deportes Concepción juega mañana a las 15.30 horas con Linares. En el estadio Tucapel, Bustamante, partido oficial. El domingo, en el estadio El Morro, los navalinos a la cancha. Todos, ¿ah? No se puede... ...que el partido de Copa América, no. Han peleado más de un año para que Naval vuelva a la cancha. Y puede ser muy amistoso, o puede ser muy invitado a Naval. Pero va a enfrentar a Fernández Vial, el talcahuante. Y a Arturo Hernández, lo saludamos cordialmente acá en el estudio. Porque nos trae todos los detalles. Ustedes tienen un paso en esta selección de la Copa América. ¿Cómo estás, Arturo? Igualmente, Mario. Creo que todo Chile vio lo que fue este triunfo que obtuvo la selección chilena frente a Ecuador por 2 a 1. Y si uno ve el tema numérico, le cuento, Mario, que Chile es el mejor equipo de la Copa América tras disputar dos fechas en todos los grupos. Yo creo que si alguien me hubiera dicho esto mismo hace un mes, sería casi de manera imposible de adivinarlo. Porque nadie les pediría lo que fue ese rotundo triunfo por 4 a 0. Después, ahí vemos las imágenes del primer tiempo, Mario, donde una selección chilena que comenzó de muy buena forma dominando el encuentro con alguna otra ocasión. Pero ya vemos la distribución del juego en Chile en el medio campo estuvo muy bien afiatada, como lo había sido el otro día frente al cuadro de Japón. Y donde Chile los primeros 10 minutos dominó el encuentro. Y cuando se daba esa situación, la selección chilena tenía que dar un aliciente para confirmar esta situación. Y ahí fue cuando hubo una falta en contra de Charles Saranguis. Un jugador que después va a ser retirado en el segundo tiempo por parte del conjunto que dirige Hernán Boliño. Pero una selección chilena que se mostró muy bien en el aspecto ofensivo en los primeros 10 minutos. Y después se viene esta jugada donde se va a generar incluso el primer gol. Aquí vemos el rebote y aquí vemos el remate que lo riza José Pero fue en salida de quien se merecía el primer gol en el partido pasado. Pero ahora lo marcó con el remate de derecha aprovechando el rebote que dio la defensa ecuatoriana marcando el primer gol del encuentro. Un golazo a Echepita fue en salida. El 1 a 0 de nuestra selección. Oye, muy esquinado no tuvo nada que hacer el arquero. Golazo. Ahí la gente muy contenta como tiene que ser. Después de ese gol, Mario, hubo como una especie de relajo de la selección chilena. Como se da en estos aspectos. Y el cuadro de Ecuador empezó a tener un poco la pelota circulando de un lado a otro. La selección chilena se veía casi un poco, en un momento casi ahogada. No tenía la pelota incluso. Se ve la situación después de un tiempo. Aquí vemos uno de los primeros ataques por el costado derecho. Que fue uno de los lugares en donde empezó a hacer un poco la presión alta de la selección ecuatoriana. Ayudado básicamente por Ener Valencia. También por otros jugadores. Por el delantero mediocampista Mena. También sirvió por ahí. Este conjunto ecuatoriano que se vio muy bien en el segundo tiempo. Le dio la opción de poder pelear el encuentro. Ahí vemos una falta por parte de un jugador chileno. Como lo mencionaba anteriormente. Tú dices que, claro, bajó Chile. Pero es que también Ecuador jugó también. Se la jugó su oportunidad. Correcto. Orejuela, Méndez y Barra le hicieron muchos problemas a Chile en el segundo tiempo. Y la presión alta que ponía el cuadro ecuatoriano le hizo mella a la selección chilena en el primer tiempo. Maraquimo es que esas fueron las pocas jugadas que tuvo. Aquí, mire, se viene esta jugada. Donde Gabriel Arias tuvo un tiempo antes de salir y provocó el penal. Porque yo creo que a nadie le generaba dudas la situación del penal. Y vemos que derriba al jugador Méndez. Que como lo mencionamos fue el que hizo la falta anteriormente. Y aquí he bajado en el área. Y el penal no había que decir algo mucho. Por ese penal, infortunado penal por cierto. Pero tuvo otras salidas más o menos. Y Gabriel Arias muchos se acordaron de Claudio Bravo. Y ahí vemos el penal bien rematado por parte de Nervalencia. Que fue la figura de Ecuador en el primer tiempo por su presión alta. Molestando siempre la salida no de Garimedel sino de Guillermo Maripán. Yo creo que fue una instrucción de Gómez para los atacantes ecuatorianos en el presión alta. La salida de Guillermo Maripán. Ahora para tratar de despejar las dudas en un partido como este. Tiene que aparecer un super crack. Y afortunadamente lo tenemos nosotros. Ahí vemos también una jugada también en el primer tiempo donde hubo una falta. Eso sí Mario, en el primer tiempo hubieron 24 faltas. 12 para cada lado. Un partido muy friccionado en un primer tiempo. Creo que la primera vez que se hace situación que en la Copa América haya muchas faltas en un primer tiempo. Vimos una jugada por parte de Alexis Sánchez con Arturo Vidal. Pero no tuvo muchos resultados. Por eso el segundo tiempo marcó esta situación de... Ahí vemos el córner donde uno pensaría nuevamente como fue en el partido con Paraguay. Dar la solución. Pero el juego, depender del jugador muchas veces implica arriesgarse. Claro. Ese fue el segundo aire que tuvo la selección chilena en este primer tiempo. En donde tuvo otras situaciones. Pero no puedo creer. Y uno casi la remata ni de Dijera. En el área de Mario ahí. Efectivamente. Pero te decía que frente a las dudas tiene que aparecer un superhéroe. Y afortunadamente lo tenemos nosotros frente a esta jugada. Mire esa jugada de Mario que esa fue la jugada que demoró como 10 minutos del VAR Mario. Aquí el VAR está dando de qué hablar Mario. Se demoró mucho. Demora mucho el VAR en línea general. Bueno, pregúntale en el partido con Brasil. Exacto. Ahora ahí salió a destiempo. No midió bien el tiempo ni el espacio para salir a cortar. Ahí tenía que haber sido amarilla y falta al primer minuto. No a los 10 minutos después que dio la situación. Exacto. El roce está bien. Pero el árbitro no estaba tan lejos. Falta Hugo. Y tiro libre era y amarilla también. Pero no tenía que demorarse 5 minutos para eso. El VAR no coopera mucho en esas cosas. Dieron un tiempo agregado de casi 7 minutos. Que daba la impresión de que tenía que haber sido ese para el segundo tiempo. Ahí vemos una de las últimas jugadas del primer tiempo. En donde hubo una falta. Y el aliento de la gente se sintió a ratos. Ese jugador no falla. No. El de la galería. Y ahora vamos a ver las imágenes del segundo tiempo. En donde una selección chilena que arrancó. Como decimos. Con un café bien cargado. Con las pilas muy puestas. Y estar presionando la salida del cuadro ecuatoriano. Que tuvo una jugada en el principio del segundo tiempo. Pero no fue más allá. Si tú lo mencionabas. Para este tipo de situaciones. Hay que tener un jugador de clase mundial. Para poder destrabar un encuentro. O por una salida. Para tener alguien que la pueda tener. Llegamos a este pase de Alexis Sánchez. Para Eduardo Lovar. Que estuvo un segundo antes. Y luego era el pateado. Estuvo. Porque más allá. Lo dice usted. Ahí está. Alexis Sánchez marcando su segundo gol. En esta Copa América. Reencontrándose. Por lo que a él más le gusta. Hacer los goles. Y llevar a Chile. A un cuarto de final. Que a muchos. Sorprende. Efectivamente. Decíamos que tiene que haber un jugador desequilibrante. Y Alexis lo es. En cualquier equipo. Y en la selección. Lo del Manchester United. Es una laguna en su juego nada más. Pero no ha hecho historia. Pero sí. En la selección. Alexis se nota absolutamente recuperado. Para alegría nuestra. ¿No es cierto? Y ahí lo tenemos. Sí. Así que. Es nuestro amigo Alexis. Correcto. Y más encima. Con películas y todo. Sí. Como te lo decía anteriormente. Así que ahora. La selección chilena. ¿Qué dice para el futuro? Ya que ya lo vimos los goles. La selección chilena actualmente está primero en el grupo C con 6 puntos. Que sigue a lo siguiente. El partido del día lunes a las 6 de la tarde frente al cuadro de Uruguay. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Si Chile gana su grupo. Enfrentaría a uno de los dos mejores terceros del grupo A o del grupo B. Ya. De perder Chile. Pasaría al primer lugar Uruguay. Y el rival de Chile sería Colombia. El día jueves. Vale. Pero de ganar Chile o en el empate también lo pone en primer lugar. Y ahí habría que esperar el orden de los tres mejores terceros cuando termine todo el domingo, el día lunes a la tarde. Muy bien. Te voy a dando. Tú me vas dando una palabra del dato. La nota. ¿Qué te pareció Gabriel Arias? Muy bajo. Yo creo que fue en la... Yo creo que va a conseguir en todo lo menos que él fue la nota negativa de este partido. ¿Isla? No se mostró como el partido del otro día. Ya. ¿Maripán? Se vio muy exigido en el primer tiempo. En el segundo tiempo estuvo más apoyado porque los tres cambios que vinieron defensivos. Pero el primer tiempo era el foco de la presión ecuatoriana. ¿Medel? Pues parejito como es de costumbre. ¿Boseyur? Boseyur se mostró mucho porque el juego iba cargado hacia él porque tanto Vidal como Alexi se recargaban para ese costado de Boseyur. ¿Pulgar? Un poquito más bajo de lo que fue el otro día. No fue esta en la figura. ¿Esa? ¿Chale Saranguis? Yo creo que repite lo de ayer y lo del otro día. Está a un nivel. Sí, eso. ¿Arturo Vidal? Parece que se le notó el golpe del otro día, el estiramiento de la pierna. Sí, está medio delicado. José Pedro fue en salida, se revirtió de lo que fue el partido pasado, marcando el gol. Alexis Sánchez, yo creo que también está entre el podio y un Eduardo Varas que fue de esos días en que el delantero tiene 4 o 5 oportunidades y no la meten. Exacto. Bueno, habrá que esperar el lunes entonces, ¿no? Y además yo creo que el lunes van a haber un par de cambios. Yo por lo menos creo a visorar uno o dos. Por lo menos dos jugadores. O sea, Chile está clasificado. Matemáticamente, sí. Sí. Uruguay, no. No todavía. O sea, tiene que buscar la clasificación con Chile. Buscar la clasificación y Chile hay que dar primero para así. Exacto. Uno diría que, ¿cuál sería el futuro de Chile ahora? Sería casi Venezuela. O hasta incluso Cataluña. Bueno, hay que ganarle a todas. Hay que ganarle a todas. Y si dar el resultado, que como si Chile perdiera, va a jugar por Colón. Muy bien, entonces el lunes en Río de Janeiro a la tarde. A las 6 de la tarde. Pero ya para el día lunes ya vamos a tener el escenario de con quién va a jugar Chile, o es con Colombia o es con alguien más. Porque se define entre la Yerba y el tercero y ahí saldría. El sábado es día de clasificación, también juegan los peruanos parece, ¿no? O con Brasil. Con Brasil. Ese es un partido... Está muy difícil. Y además que tiene Venezuela va a jugar con Bolivia también. Claro. Lo mismo a las 15 horas a las 2. A las 2. Y el día domingo va a ser Colombia con Paraguay y Argentina-Catar. Fíjate. Un Paraguay que ganando casi clasifica. Muy bien. Gracias, Arturo. Ahí estamos. Muy bien, seguimos. Esperamos cómo va a ser un poco de imágenes de lo que va a ser ese partido del regreso de Navarrete a Fernández Vielta. Exacto. El domingo a las 3 y media en El Morro. Partido. Muchísimas gracias. En Amarillo. Bueno, Arturo Hernández nos trajo la información, el dato acerca de la victoria y su comentario de este importante 2 a 1 que nos clasifica en la próxima ronda de la Copa América. Y queremos entrar a la sección de la entrevista del día porque es tema, por cierto, de las últimas 3 semanas. El paro de los profesores. Estuvimos con Jaime Toá, con Manuel Monsalve, con Gastón Saavedra, diputado del Partido Socialista, quienes señalaron que están preparando con sus abogados una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, porque el tema ya ha tocado prácticamente fondo, el paro del colegio de profesores. Y estas fueron sus opiniones. Uno se pregunta qué pasa en educación y uno encuentra un solo elemento común en la situación crítica que vive la educación pública en Chile, que es la ministra de Educación Marcela Cubillos, que desde nuestra perspectiva ha tenido una gestión ineficiente, negligente y conflictiva, sin capacidad de diálogo y sin una gestión educativa que permita resolver los problemas de la educación pública. Y yo solo quiero colocar algunos ejemplos. El Congreso aprobó 255 mil millones para el Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública en Chile. A abril la ejecución de ese fondo es cero. El Congreso aprobó 14 mil millones de pesos para un Fondo de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación en Chile. La ejecución de ese fondo a abril es cero. La ministra claramente tiene una voluntad política a propósito de que ha acusado al paro docente político. Yo creo que la que tiene la voluntad política y de enfrentar el debate educacional desde una perspectiva estrictamente política es la ministra Marcela Cubillos. Su objetivo es muy simple, es debilitar la educación pública y fortalecer la educación privada. Si uno ve el proyecto de subvención de niveles medios, lo que uno puede concluir es tres cosas. Primero, que se va a privatizar la educación parvilaria. Segundo, que se va a escolarizar. Quiero decirles que en la mayoría de los países de la OCDE los niños entran a la escuela a los seis años. Lo que está planteando la ministra es que los niños en Chile entran a la escuela a los dos años. Eso no ocurre en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque los niños en educación parvularia requieren ambientes de contención, requieren pedagogía pertinente, requieren ambientes donde los padres puedan entrar libremente, requieren horarios flexibles. Y eso se quiere determinar en Chile. Por eso es que nosotros hemos comprometido rechazar los contenidos del proyecto de ley, porque todos queremos fortalecer la educación parvularia, pero no de la mala forma que lo está planteando el gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, hemos comprometido que en la Comisión de Hacienda, así como lo hicimos en educación, vamos a rechazar los contenidos de este proyecto de ley. Y como ustedes saben, la bancada del Partido Socialista está analizando, está llevando adelante conversaciones, porque nos parece que ha llegado un momento de tomar acciones más decisivas en materia educacional. Y nosotros estamos analizando la presentación de una acusación constitucional, por lo cual, contra la ministra Marcela Cubillos, por lo cual estamos llevando adelante no solo el trabajo jurídico-técnico, sino las conversaciones políticas para darle sustento. ¿Y esa acusación constitucional, podría hondar un poquito en eso? ¿En qué cosa? En la acusación, ¿cuál va a ser el argumento? A ver, la ministra tiene varias tareas que tiene que cumplir por ley y en las cuales tiene, además que cumplir la ley, tiene que cumplirla de manera eficiente, de manera diligente. Quiero recordar, por ejemplo, que tiene que ejecutar la ley que crea la nueva educación pública, entre ellos en esta región se tiene que crear el Servicio Local de Educación Andalien, que incluye las comunas de la Florida, Hualqui, Concepción y Chihuayante. Y claramente si uno ve lo que ha venido ocurriendo con la implementación de la ley de nueva educación pública, hay una acción negligente de la ministra. Hay una ley vigente que crea 15 centros de formación técnica de carácter estatal en Chile, que claramente están abandonados desde el punto de vista de su ejecución. Si uno ve el presupuesto que aprobó el Congreso, que está destinado a mejorar la gestión y apoyar la educación pública, hay falta de ejecución. O sea, hay una serie de elementos que desde nuestra perspectiva muestran una acción ineficiente, negligente, que desde nuestro punto tiene un fin. Simple, que debilitar la educación pública, hacer fracasar la implementación de las leyes que se aprobaron en el gobierno anterior. Y nos parece que eso da base jurídica para una acusación constitucional y estamos construyendo la base política. ¿Quién es? ¿El Partido Socialista? ¿La Partida Socialista de la región? La bancada del Partido Socialista constituyó un equipo para construir una acusación constitucional. Hace una semana atrás se sumó la bancada al Partido Radical, que se sumó su jefe de bancada, Alexis Cipulvia, y también abogado del Partido Radical. Hemos llevado adelante conversaciones con el Frente Amplio, hemos conversado, hemos tenido una primera conversación con la democracia cristiana y por lo tanto estamos haciendo un esfuerzo de construir también no solo los fundamentos jurídicos sino los fundamentos políticos para darle viabilidad. Es el camino que hemos encontrado apropiado cuando una autoridad que está designada para llevar adelante una política pública de fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de la educación, esta no se da. Y solo se usan los recursos públicos para promocionarse primero como tal, pero no ejecutan lo que es el presupuesto de la Nación para el fortalecimiento, para el mejoramiento de la calidad, como es la exigencia principal de los profesores en su conflicto que hoy día tiene. O lo que uno contata con todo lo que son los jardines y las salas cunas que han perdido los estándares que se requieren para dar calidad a la educación. Entonces hay un notable abandono de funciones de la Ministra de Educación respecto de este objetivo que el país se ha atrasado para mejorar la calidad de la educación y con ello construir un país de mayores oportunidades para los niños y niñas de nuestro país que requieren esta educación de calidad. ¿Habrían esperado que en el último cambio de gabinete hubiese salido la Ministra? Nosotros esperábamos que hubiera cambio en todo el equipo político porque esto previamente pasa por la conducción política que se le da. Los objetivos políticos son los que usted traza para que después los ministerios que tienen que ver con situaciones particulares, en este caso la educación, se comiencen a cumplir. Como no existió eso, vemos entonces que el gobierno no asume con responsabilidad todo lo que es el desafío de la educación para que el país pueda aspirar a un mejor desarrollo. Bueno, ya ha sido explicado, hay elementos más que evidentes en cuanto a dejación de las obligaciones no políticas, sino legales de hacer cumplir la ley y de implementar las leyes. Y en eso, como yo diría, es una política general del gobierno, explícita, que es no implementar ninguna medida que vaya en pro del fortalecimiento de la educación pública, sino que muy por el contrario, a nivel preescolar, a nivel escolar, a nivel de la educación superior, sistemáticamente el gobierno promueve iniciativas que tienden a consolidar un rol fundamental, predominante del sector privado en la educación chilena. Y esto yo creo que es algo explícito de que es un gobierno que es un gobierno que fue electo y apoyado para justamente implementar este tipo de políticas. Entonces aquí no hay nada misterioso. Hay quienes estamos por el fortalecimiento de la educación pública y hay quienes están legítimamente por el fortalecimiento de la educación privada. Pero cuando hay leyes aprobadas democráticamente en el Congreso que obliguen a tomar determinadas líneas de acción, no hay justificación para no implementarlas. Ahí teníamos declaraciones del parlamentario del Partido Socialista, Toa, Monsalve y Saavedra, quienes anunciaban la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Veremos si se concreta primero y los efectos que podría tener frente al actual escenario de la educación en donde los profesores han completado su tercera semana en paro. Conozcamos de inmediato el informe del tiempo para las próximas horas en Concepción y también en la zona. Promedio de temperaturas para el fin de semana. En Concepción habrá una mínima de 8 grados y una máxima de 13 grados. En Chillán habrá una temperatura mínima de 5 grados y una temperatura máxima de 13 grados. En Los Ángeles tendrá una temperatura mínima de 6 grados y una temperatura máxima de 12 grados. Y en Lebu tendrá una temperatura mínima de 8 grados y una temperatura máxima de 12 grados. Gracias. 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 Esta es la nueva tienda muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles, hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones, modernos diseños de muebles para cocina fabricados a medida, juegos de dormitorio.